Mañana, choferes de trailers llevaron 180 regalos a los niños de la colonia Ampliación 21 de marzo, los cuales fueron donados por ciudadanos de diferentes sectores de Monclova, principalmente por los choferes de los trailers de las diferentes líneas. Hubo choferes que inclusive no están en la ciudad, que están en otros estados, y desde allá hicieron llegar sus aportaciones, ya sea por transferencias bancarias, por algún depósito, una cadena comercial, para sumarse a esta acción. Esto lo dio a conocer Jonathan Robles, uno de los participantes. Es una organización que se hizo entre nosotros los mismos compañeros del transporte. Quisimos dar un poquito de lo que Dios nos daba, de las condiciones de trabajo que Dios nos permite dar. Es algo que quisimos compartir con este sector. El organizador de todo esto fue mi compañero Gerardo. Nosotros simplemente lo apoyamos con juguetes y más compañeros que nos ayudaron a recaudar más juguetes para que para los niños de este sector. Esperemos que esto siga cada año. En menos de cuatro días lo hicimos. Fue algo que nos nació hacerlo y tenemos pensado que el otro año siguió nos permite por dos años. Fue una convocatoria que le hicimos a todos los compañeros para hacer regalos a los niños. Como de esta colonia, ¿verdad? Que venimos y pues todos respondieron muy bien. Hay muchos compañeros que no pudieron venir, pero pues enviaron ese regalo. Hay un grupo que tenemos en Facebook. Pues yo puse, ¿verdad? Todos, todos los compañeros, todos respondieron muy bien. Por eso fue el inicio. A las 10 de la mañana, en el límite de Monclova y Castaño. Todas las semanas estuvimos recibiendo regalos. Fueron regalos o efectivos. Y el efectivo se compraron regalos, ¿verdad? Pero todas las semanas y ahorita nos juntamos. Los que no pudieron venir, pues la mayoría no pudo venir. Compañeros que uno es de Colima, depositores de Colima, Piedras, Nava. Y la mayoría de Monclova, Castaño. Sí, diferentes líneas. Somos puros choferes. Aquí las líneas no participan. ¿Cuántos tres les los acompañaron? Fueron tres, cuatro. Todos los compañeros estuvimos de acuerdo a qué colina se pudimos ir. A qué colonia es la que no había recibido tanto regalos. Y entre todos, ¿sabes qué? Los que no pudieron por WhatsApp y otros aquí presentes, ¿verdad? Regalos fueron como unos 180. Como 180, 170 regalos y 100 bolsillos. De hecho, no habíamos avisado. Les llegamos de sorpresa desde que entramos. Entraron con los trazos los compañeros.